Buenos días, bienvenidos a la EXI. El día de hoy vamos a presentar la práctica de evaluación de calidad microbiológica del agua empleando indicadores de contaminación fecal. El objetivo de esta práctica es evaluar la calidad microbiológica de diferentes cuerpos de agua a través de la determinación de grupos microbianos indicadores de contaminación fecal. Antes de iniciar repasemos unos conceptos. La calidad del agua depende del uso que se le vaya a dar a este cuerpo de agua. No es lo mismo decir que un agua va a ser usada para consumo humano, para riego o para actividad pecuaria. En ese sentido los parámetros que se van a evaluar serán diferentes y de esta manera los rangos de estos parámetros. En el caso de la evaluación microbiológica de aguas el parámetro más empleado son los microorganismos indicadores de contaminación fecal. ¿Qué es un microorganismo indicador de contaminación fecal? Es un grupo microbiano que me indica la presencia del patógeno. Las características que debe tener un microorganismo indicador de contaminación fecal son cuatro. Debe ser fácil de aislar y cuantificar en el laboratorio. Debe estar fuertemente asociado a la presencia del patógeno. Debe ser incapaz de desarrollarse fuera del tracto gastrointestinal y debe ser más resistente a las condiciones ambientales incluyendo la desinfección que los patógenos. Existen diferentes grupos indicadores de contaminación fecal, pero sin duda alguna el más empleado a través de la historia ha sido el grupo de coliformes. ¿Quiénes son los coliformes? Es un grupo indicador que se caracteriza por ser bacterias gran negativas, anaerobios facultativos, fermentadores de lactosa con producción de gas y ácido a 35 grados centígrados. Esta última característica que les acabo de indicar, la fermentación de lactosa a 35 grados, es la característica empleada como base en la determinación en el laboratorio. A continuación vamos a presentar el procedimiento del día de hoy. Vamos a desarrollar dos metodologías. La primera metodología es la técnica de filtración por membrana y la segunda metodología es la técnica de ausencia presencia empleando medios cromogénicos y fluorogénicos. Filtración por membrana es una técnica cuantitativa que nos permite determinar los microorganismos indicadores de contaminación fecal a través de un equipo de filtración que está compuesto por un manifold, una bomba de vacío, embudos de filtración y las pinzas. Adicional a esto usamos un elemento que es el filtro de membrana, el cual tiene un tamaño de poro de 0,45 micras donde quedan retenidos los microorganismos de interés. Vamos a iniciar el proceso. El primer paso en el proceso de filtración es el ensamblaje del equipo. Posteriormente se hace un primer jugado con agua destilada con el objeto de limpiar el embudo y garantizar el resultado de la muestra. Se seleccionan los volúmenes a filtrar dependiendo de la concentración que se presuma de las muestras. Es importante tener en cuenta que en estos filtros el recuento de microorganismos no puede superar las 200 unidades formadoras de colonia. En caso de que se presuma que hay una mayor concentración deben realizarse diluciones. Empleando las pinzas estériles coloque la membrana filtrante con la cuadrícula cara arriba sobre la base del embudo. Luego ajuste el embudo hasta cerrarlo. Tener cuidado de no romper la membrana. Posteriormente agite la muestra de agua a evaluar y filtre el volumen de agua seleccionado. Tenga en cuenta que el volumen estándar de filtración para aguas es 100 mililitros. Si usted requiere un volumen menor puede adicionarlo registrando este valor en su cuaderno de laboratorio. Posteriormente se enciende la bomba de vacío para garantizar el filtrado de la muestra. Posterior al filtrado se hace un segundo enjuague con agua destilada si es necesario. Este enjuague se hace cuando las muestras tienen un gran contenido de sólidos o por ejemplo en el caso de aguas marinas cuando se requiere que los colores de las colonias no se afecten en el medio de cultivo. Posteriormente se retira la membrana filtrante con ayuda de las pinzas estériles y la membrana se transfiere a una caja con un medio específico para coliformes. El medio empleado en el día de hoy es un medio cromogénico denominado cromocul. Este medio permite la determinación simultánea de coliformes totales y E.coli por el empleo de sustratos análogos a la lactosa y la glucosa para determinación de coliformes totales y E.coli respectivamente. Una vez se finaliza el procedimiento las cajas con las membranas son incubadas por 22 a 24 horas a 35 grados centígrados. A continuación vamos a analizar la calidad del agua empleando el método ausencia-presencia con un medio cromogénico. Para esto se sirven 100 mililitros de agua en un frasco estéril y posteriormente se adiciona una ampolla o blister donde están los nutrientes encargados de realizar la detección de coliformes totales y E.coli. Para este caso vamos a usar un medio cromogénico que permite la detección exclusiva de E.coli. En el mercado ustedes pueden encontrar diferentes reactivos en función de las marcas comerciales. Entre estos tenemos Redicul, Cromocul, Aquacrom y Coliler. Una vez es adicionado el blister, se agita suavemente para que se disuelva y posteriormente se procede a incubación a 35 grados por 24 horas o 44,5 grados por 24 horas de acuerdo a las instrucciones del fabricante y el grupo a determinar. En la siguiente etapa evaluaremos la calidad del agua potable empleando el método sustrato definido con Coliler. Este método puede ser de ausencia-presencia o un método cuantitativo. El día de hoy trabajaremos con el método ausencia-presencia. Para esto se miden 100 mililitros de la muestra de agua potable a evaluar y se dispensan en un frasco estéril. Posteriormente, el blister con el sustrato que contiene los nutrientes para la detección de los grupos indicadores es adicionado a la muestra de agua. Posteriormente, se agita suavemente para garantizar que se disuelva completamente. Una vez es disuelto, los frascos con las muestras de agua son llevados a la incubadora a 35 grados centígrados por 24 horas. Realicemos la lectura de resultados. Para la técnica de filtración por membrana, recuerden que podemos filtrar diferentes volúmenes. En este caso se filtró 100 mililitros, 50 mililitros y 1 mililitros. Y el filtro se dispuso en un medio cromogénico que permite la detección simultánea de coliformes totales y E.coli. El rango de conteo óptimo para estas cajas es de 20 a 200 colonias. Los coliformes totales se observarán de color salmón a fucsia, mientras que la E.coli se observará de color violeta a azul. Es importante tener en cuenta que como la E.coli es un coliforme total, primero se realiza el recuento de la E.coli y posteriormente el conteo de coliformes totales se realiza sumando las colonias azules y rojas. Los resultados son expresados en unidades formadoras de colonias sobre 100 mililitros. Para la siguiente muestra y técnica analizada fue la ausencia y presencia empleando medios cromogénicos. En este caso observamos primero el control, posteriormente un resultado negativo que indica el crecimiento de otros microorganismos no indicadores y finalmente la presencia de E.coli por cambio a una coloración azul verdosa. Recordemos que tanto la técnica de cromocool con filtración con membrana y de ausencia presencia empleando medios cromogénicos, los sustratos que permiten la detección son sustratos análogos. No es la lactosa ni es la glucosa, son sustratos análogos a la lactosa y la glucosa los que nos permiten realizar esta detección de indicadores. Finalmente vamos a revisar los resultados de la técnica de coliler en la cual primero tenemos el control. Posteriormente el cambio a coliformes totales se detecta por un cambio en la coloración amarillo. Esto es presencia para coliformes totales. Las muestras que cambien a coloración amarillo posteriormente deben ser revisadas por la emisión de fluorescencia en una longitud de onda de 365 nanómetros, para lo cual llevamos los frascos a revisión en la lámpara UV. Tener en cuenta que para esta revisión deben usar sus gafas de seguridad, ya que la luz ultravioleta es cancerígena. Realizamos la revisión y observamos la presencia de fluorescencia. Aquellos frascos que tengan cambio a color amarillo y además sean fluorescentes serán E. coli. El resultado se reporta como ausencia o presencia de E. coli en 100 mililitros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!